Revelan que Belinda se casa con Cristian Obal, en agosto siento su aniversario. Hola a todas y a todos, yo soy Garto, tratas de conocer que Belinda y Cristian están comprometidos de manera oficial. Ha sido de la mano del periodista Marco Antonio Silva, quien en su canal de YouTube, en una transmisión en vivo dada el pasado martes, reveló el día y el lugar exactos en el cual Nodeli se casen por el civil. Algo que sorprendió a más de uno, y es que el propio Marco Antonio reveló que le llegó esta información de parte de amigos cercanos a esta famosa pareja. Les tengo información exclusiva para todos, les comento que platicando con una amistad, que tenemos amigos en común con Belinda, que es la gente de producción que trabaja con ella, me platicaron que ya hay fecha fija para la boda civil de Belinda, todo va bien topopa, en el mes de agosto, el sábado 28 de agosto, es la fecha tentativa para la boda por lo civil, no será aquí en México, será en España, en la cual acudirán familiares de Nodal y Belinda, y los amigos más importantes y cercanos de la casa. No será una gran boda con grandes celebraciones, será una privada en España, y aunque el enlace civil sea bastante íntimo, y a pesar que bastante fanáticos se decepcionaron al escuchar esto primero, el periodista revelaría que sería dos meses después, en el mes de diciembre, cuando Nodeli viajarían a México para casarse por la iglesia en la ciudad de México, y como quieren echar la casa por la ventana prácticamente, Belinda ya cuenta con un propio waiting planner, que la está ayudando en todo momento con este majestuoso evento, que promete ser de los más grandes que habrá en la década. Luego de la boda, harán un pequeño viaje por España, y luego regresarán a México, en diciembre será la boda religiosa, la fecha todavía no está puesta sobre la mesa, están viendo lugares en la ciudad de México, más que la playa buscan que sea aquí en la ciudad, contrataron a un waiting planner, se espera que sea una boda muy cara, mucho más que la del canelo. Según las palabras de Marco Antonio, todo parece indicar, que la boda religiosa, y el festejo posterior a esta, superará los 30 millones de dólares, puesto que, se reveló que todo será de etiqueta, ya que Nodal busca la mejor comida, la mejor recepción, la mejor bebida, lo mejor de lo mejor, puesto que para él, este evento es sumamente importante en su vida, un momento sin precedentes, y por lo cual puedo afirmar de una vez, que si se hace este año, la boda y la festividad, será la boda más importante del año, y más aún, posiblemente de esta nueva década. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes. Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.